Hemos llegado a una nueva lección de Escuela Sabática en la cual sin lugar a dudas vamos a aprender del Señor y estaremos hablando y comentando las notas y comentarios de la hermana Elena Hedeguay sobre Génesis, nuestra lección para el segundo trimestre del año 2022. Vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe en este estudio y profundización de la lección número uno que tiene como título La Creación. Señor gracias te damos por la bendición y por la compañía que nos has provisto para estudiar tu palabra. En este instante al conocer más de tu presencia y más de ti pedimos tu bendición, la sabiduría necesaria para entender y poner en práctica el mensaje que nos has de comunicar por medio de esta lección. En Jesús. Amén. Sábado 26 de marzo. La Creación. Exaltada Jesús. Febrero 2. La Creación del Mundo nos dice El padre y el hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. La creación del mundo, la tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas, llanuras y entre ellos ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura, la monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de forma hermosa y regular. No se veían las rocas escarpadas y desnudas porque yacían bajo la superficie como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad, las colinas y montañas, bellísimas llanuras, estaban adornadas con plantas y flores y altos y majestuosos árboles de toda clase. Muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora, el aire era puro y saludable y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables hermosas obras de Dios. Después de crear la tierra y los animales que lo habitaban, el padre y el hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que habían en ella. Entonces dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y suele hermosamente simétrico, era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas, su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosado, y resplandecía con el más exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán, su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Podemos observar una creación perfecta de Dios a pesar de la rebelión que se había iniciado en el cielo con Satanás. Lo principal para Dios desde el inicio de la creación fue el ser humano. Domingo 27 de marzo. El Dios de la creación. La creación nos habla de la capacidad y del poder de Dios. En su bondad, Él puso en la tierra hermosas flores y árboles adaptados maravillosamente a los lugares y al clima donde crecen. Y aunque el pecado estropeó la forma y la belleza de las cosas de la naturaleza, aunque en ellas se vean señales de la obra del príncipe del poder del aire, aún así hablan de Dios. Y todavía revelan algo de la belleza del Edén. En los cielos, en la tierra, en las anchas aguas del océano, vemos la obra de Dios. Toda la creación testifica de su poder, su sabiduría y su amor. Sin embargo, no aprendemos ni de las estrellas, ni del océano, ni de las cataratas. Acerca de la personalidad de Dios, Cristo vino a revelar esto, su personalidad. Cristo vino a revelar la raza caída, el amor de Dios. Él, la luz del mundo, encubrió el deslumbrante esplendor de su divinidad y vino a vivir a esta tierra como un hombre entre los hombres, para que ellos, sin ser consumidos, pudieran relacionarse con su creador. Ningún hombre ha visto a Dios fuera de lo que Cristo ha revelado de él. La importancia de el Dios de la creación. ¿Quién nos ha formado? ¿Quién nos ha creado? ¿Con qué propósito, mis hermanos? Es tan importante que nosotros aprendamos a entender, a comprender el gran amor de Dios expresado en la creación. Veamos ahora lo que nos dice, lunes 28 de marzo, la creación. Exaltada Jesús, febrero 8, nos habla sobre el lunes, febrero, de nuevo. El lunes 28 de marzo, nos habla sobre la creación. Y el martes 29 de marzo, se enlaza con la creación y el sábado. En estos dos días, un comentario de la hermana Elena Hadeguay nos expresa, el sábado apunta hacia el creador. El sábado fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra de la creación. Después de colocar los fundamentos de la tierra, después de vestir al mundo entero con su manto de hermosura y de crear todas las maravillas de la tierra, el mar, el gran Jehová instituyó el día sábado y lo santificó. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban voces de júbilo, el sábado fue apartado como un monumento divino. Dios santificó y bendijo el día durante el cual reposó de toda su obra admirable, y este sábado conmemorativo que debía perdurar durante todas las edades hasta el fin de la historia terrenal. Dios rescató a los hebreos de su esclavitud egipcia y les ordenó observar su sábado y guardar la ley que había sido dada en el Edén. Realizó un milagro cada semana con el fin de establecer en sus mentes el hecho de que el comienzo del mundo había instituido su sábado. Vemos la importancia del día de reposo, la importancia del sábado desde la creación. Miércoles 30 de marzo, la creación de la humanidad. El libro Hijos e hijas de Dios nos dice lo siguiente, es santa, justa y buena. Como supremo gobernante del universo Dios ha establecido leyes para el gobierno no sólo de todos los seres vivientes sino de todas las operaciones de la naturaleza. Todo grande o chico, animado o inanimado está sometido a las leyes fijas que no pueden pasarse por alto. No hay excepciones a esta regla porque nada que haya hecho la mano divina ha sido olvidado por la mente divina. Solamente al hombre, la obra culminante de su creación le ha dado Dios conciencia para comprender los requerimientos sagrados de la ley divina y un corazón capaz de amarla como santa, justa y buena y del hombre se requiere pronta y perfecta obediencia. El Señor le ha dado desde la creación del mundo al ser humano, nos dio la capacidad de decidir, nos dio la capacidad de amar, nos dio la capacidad de comunicarnos y de entregarnos su obra perfecta para que la podamos cuidar y podamos habitar en ella. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro día a día para valorar, apreciar y querer la creación que se nos ha puesto en nuestras manos? Es una pregunta que nos deja de reflexión el día miércoles. El jueves, el deber de la humanidad, jueves 31 de marzo. El libro de la educación nos dice lo siguiente. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Del primer día empleado en la obra de la creación se dice, semejante conclusión es enteramente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Del primer día empleado en la obra de la creación se dice, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día. Lo mismo se dice en sustancia de cada uno de los seis días de la semana de la creación. La inspiración declara que cada uno de esos periodos ha sido un día compuesto de mañana y tarde, como cualquier otro día transcurrido desde entonces. En cuanto a la obra de la creación, el testimonio divino es, cómo sigue, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Cuánto tiempo necesitaría para sacar la tierra del caos aquel que podía llamar de ese modo la existencia de los mundos? Para dar razón de sus obras, ¿hemos de violentar su palabra? Qué importante es que podamos entender cada uno de los conceptos de la lección, sobre todo de la creación, del día, de las formas, de lo que se creó en cada día, de cómo Dios instauró y le dio al ser humano deberes, qué realizar, cómo cuidar, cómo proteger, a qué debían adorar, a quién debían adorar, a qué no debían adorar. Y también que en medio de toda esa creación, en medio de todas las instituciones que el Señor dejó, por cada una de ellas expresaba su amor. La lección del viernes para estudiar y meditar nos dice lo siguiente. El libro de educación, igual que leímos anteriormente, dice, puesto que el libro de la naturaleza y de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Con diferentes métodos y lenguajes dan testimonio de las mismas grandes verdades. La ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su investigación no obtiene nada que, correctamente comprendido, discrepe con la revelación divina. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran mutuamente, nos familiarizan con Dios al enseñarnos algo de las leyes por medio de las cuales Él obra. Sin embargo, algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación, y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambas, se han agotado interpretaciones de las escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requieren millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos, y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos, periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Semejante conclusión es enteramente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Mis queridos y apreciados hermanos, en este corto mensaje de la hermana Elena G. de Guay podemos vislumbrar un pequeño fragmento de todo lo que vamos a estudiar en la lección de Escuela Sabática, cómo el Señor ha colocado el sábado, cómo el Señor por medio de la creación le ha dado valor al ser humano, cómo por medio de la creación podemos ver el amor de Dios y cómo por medio de la creación tú y yo podemos compartir un mensaje de esperanza y de amor para aquel que no conocido al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que este nuevo trimestre estés con nosotros pendientes de lo que vamos a estudiar y lo que vamos a compartir.